Lo de nosotros hoy es un informe a la lista 22 de lo actuado hasta el momento. Se termina este tiempo, diríamos nosotros, de informar en cuanto al proceso que va a llevar adelante la Junta Departamental. Se inicia otra instancia que es una comisión investigadora que claramente quienes participemos de esa comisión vamos a tener la limitante de no poder hacer manifestaciones públicas en cuanto a lo que se está trabajando a modo de brindar garantía a quienes concurran, a quienes declaren, directores, funcionarios, documentos que se procesen por la comisión investigadora. Por tanto, de alguna forma, dando a conocer lo actuado hasta el momento, informando de los contactos que hemos tenido con jerarcas departamentales, con el propio gremio de funcionarios de ADEON en cuanto a ir, de alguna forma, dilucidando las dudas que se van generando en este sentido y iniciando a partir de mañana desde la Junta Departamental otra etapa que es lo que yo creo que sí la gente hoy está, de alguna forma, expectante. Saber si esto se trata de un hecho puntual, de un hecho único, exclusivo, en la intendencia departamental, esta denuncia puntual de ADEON, ese proceso va a estar, de alguna forma, ligado al trabajo que va a llevar adelante la comisión investigadora.